Buenas a todos, bienvenidos a la segunda edición de Inside the Pokeball. Para esta segunda edición he pensado en también hacer algo así un poco de la sexta generación. Y después de los iniciales no hay nada mejor que hablar de los tipos Hada. Hay bastantes viables, así que no voy a hablar de todos en una sola entrega. Así que para hoy he decidido cuatro Pokémon solamente. Bueno, cuatro son bastantes. Que serán Azumarill, Florges, Gardevoir y Togekiss. Vamos a empezar con Azumarill. Pokémon de tipo Agua Hada, es el mismo tipo introducido en esta generación obviamente. Sus habilidades son Sebo, Potencia y Herbívoro, de las cuales solo nos interesa Potencia. Cuando hable de los stats se verá por qué, aunque bueno, en la imagen queda reflejado por qué. Estos stats son 100 MPS, 50 de ataque, 80 de defensa, 60 de ataque especial, 80 de defensa especial, 50 de velocidad. O para hacer un resumen rápido, defensas respetables en 100, 80, 80, mal ataque especial y mala velocidad. Y también mal ataque, pero que gracias a la potencia que da, la habilidad potencia, valga la redundancia, se convierte en un posible atacante físico. Azumarill es un Pokémon muy fácil de conseguir. Puedes conseguir a Azurill en las rutas 3 y 22, a Marill en la 3 haciendo surf y a Azumarill en la 22 y en el Safari Amistad. Realmente aparecen, las 3 partes de la cadena aparecen en un par de rutas y si, bueno, siempre Azurill para evolucionar a Marill lo hace por felicidad y Marill a Azumarill al 18. Como set para Azumarill he elegido un set físico, un atacante físico con cierta elegida, ya que al tener mala velocidad es mejor que golpe con la máxima potencia posible. La habilidad será potencia, obviamente, la naturaleza será firme para mejorar el ataque y reducir el ataque especial que no utilizamos. Los EPS serán 212 en PS, 252 en ataque y 44 en velocidad. La idea de tener esta velocidad, los 44 justos, es porque con esos EPS y con Ips máximos, tendré que intentar conseguir los Ips máximos, adelanta cosas como podrían ser Bliszy, que aunque se las cargue igualmente, es mejor ser más rápido que no ser más lento y tener que comerte un Tóxico, un Onda Trueno o algo así. Entonces por eso se los ponemos y tampoco pierde mucha defensa al quitarle esos EPS en PS. Como ataque, Aquajet será el más utilizado, porque aunque sea lento, ya que tiene prioridad y muchísimo ataque, va bien aprovechar a Aquajet. Como stat principal elegimos sacar a Antonia, porque para los dragones y tal va bien, es un movimiento bastante spameable, por así decirlo, no tiene muchas resistencias. Fuerza Bruta en el tercer hueco para Ferrozhorn, básicamente resisten nuestros dos Stabs y se ve mucho, así que conviene llevar Fuerza Bruta. También puede servir para algún Pokémon más, pero ahora mismo no me acuerdo, principalmente es para Ferrozhorn. Y como último ataque podemos escoger entre Cáscara para tener otro Stab potente, aparte de Karantoña, o Retribución para más cobertura. El tipo normal, aunque no golpea nada, súper eficaz, suele tener bastante cobertura, tiene pocas resistencias, y las que tiene las cubrimos con los otros ataques, y por tanto es una opción viable. Seguimos con Florges, Pokémon de tipo Hada, introducido en esta generación. Sus habilidades son Veloflor y Simbiosis. Son dos habilidades nuevas, Veloflor creo que hace que los Pokémon de tipo Planta no puedan recibir estados y Simbiosis. Poder darle un objeto a un Pokémon que te ayude, básicamente son dos habilidades para dobles, porque solo funciona con los Pokémon que estén en el campo. Así que desgraciadamente Florges no tiene ninguna habilidad útil para individuales, porque para dobles tampoco es tan útil, la verdad, lamento decirlo. Sus stats son muy inclinados a la defensa especial, la mayoría de hadas están más inclinados al espectro especial, especialmente la defensa especial. Y eso se ve en los 154 que tiene Florges, y los 112 que tiene de ataque especial. Las demás estadísticas dejan un poco que desear. Para conseguir a Florges puedes conseguir un Flabebe en las rutas 4 y 7, o un Floet en el Safari Amistad. Flabebe evoluciona a Floet al nivel 18 y Floet en Florges con una piedra a día. Recuerdo que todos los Pokémon que evolucionan por piedra no aprenden más ataques cuando evolucionan, por lo tanto puedes enseñarle los ataques, de hecho es mejor enseñárselos antes de evolucionarlo, porque hay muchos que no los aprenderá. No es el caso de Florges, que todos los movimientos que tendrá en su Moveset los puede aprender evolucionado, pero yo recomiendo que si tienes que entrenar a un Pokémon que evoluciona por piedra, que te esperes a que aprenda los ataques en su forma anterior. Como Moveset para Florges he elegido un set de muro especial, llevará restos para poder recuperar salud cada turno, una naturaleza serena que le mejora la defensa especial y le reduce su ataque inútil, y como Eves voy a maximizar los puntos de salud y la defensa especial. Como ataques elijo deseo y protección para poder curarte, pero al mismo tiempo poder curar a compañeros. Es muy importante llevar protección porque es la única forma que hay de asegurarte que el deseo vaya para ti, así que que nadie me diga, no, pero no me gusta ponerle protección, es necesario, es muy útil. En cuanto a los usos te acostumbrarás y ya verás cómo va bien. Como ataque ofensivo fuerza lunar, porque tiene stab y una buena potencia, es lo mejor que puede tener como ataque ofensivo. Y en el último hueco elijo entre aromaterapia o tóxico. Aromaterapia va bien para curar cambios de estado, y tóxico va bien por si quieres parar, bueno, para intoxicar algún muro rival y irlo desgastando con el deseo y la protección. Bueno, yo elegiría más aromaterapia porque realmente hay pocos Pokémon que lo aprenden, y ya que es un movimiento que lo tienen poca gente, si usas a Florges que lo tiene, pues úsalo por eso, no lo uses por otra cosa, que tóxico lo aprende cualquier Pokémon. También he de decir que Florges es muy parecido a Silveon, de hecho es jodidamente parecido a Silveon, pero Silveon incluso tiene mejores estadísticas. La razón que hago de Florges y no de Silveon es que de Silveon hasta que no llegue el Pokébanco no puede aprender Campanacura, y por tanto no puede pasar deseos y curar estados al mismo tiempo, y Florges sí, pero ya digo, eso es hasta que salga el Pokébanco. El próximo Pokémon será Gardevoir, uno de los que más me gustan a mí, y no es porque lleve verde. Su tipo es Psíquico Hada, se le añadió igual que a Azumarill el tipo Hada de esta generación. Sus habilidades son Sincronía, Rastro y Telequinesis. Cada uno tiene sus usos, pero yo creo que para individuales la mejor base a Rastro, y luego si queremos usarlo para dobles, que también se puede usar para dobles, sería Telequinesis. Pero como este análisis va más centrado a individual, nos quedamos con Rastro como la mejor habilidad que tiene. Sus stats son... Bueno, y son muy parecidos a los de Florges, porque como dije, la mayoría de Hadas se centran en el espectro especial, y los Pokémon de tipo Psíquico también, así que estas estadísticas se dan de esperar. Sin embargo, vemos que es un poco más ofensivo, ya que tiene mejor velocidad y mejor ataque especial. Tiene un poco menos de defensa especial, pero bueno, es bastante buena. Para obtener a Gardevoir, puedes capturar un Rals en la Ruta 4 o un Kirlia en el Safari Amistad. Rals devoluciona a Kirlia al nivel 20, y Kirlia lo hace en Gardevoir al 30. Para Gardevoir me decanto por un set ofensivo bastante genérico, por eso tiene tantas opciones. Como objetos puedes elegir entre Restos, Vidasfera, o usar la Gardevoirita y usar su Mega. No lo acabo de recomendar, porque creo que Gardevoir es un Pokémon que puede pasar sin su Mega, quiero decir, los de esos Pokémon que sin la Mega son bastante malos. Así que por eso lo he puesto más como última opción de las tres que hay. O sea, quieres usar adelante, pero la Mega se volverá mejor tras el Pokébanco. Ya lo explicaré en otro vídeo. Su habilidad será Rastro, lo cual nos permite copiar habilidades interesantes, como por ejemplo intimidación ante un atacante físico, copiar el ímpetu arena de Excadrill o cosas así. Tiene sus usos. La naturaleza será miedosa para mejorar la velocidad y reducir el ataque que no usaremos. Y los Yavis los centraremos en los de un atacante especial de toda la vida. Máximo ataque especial y máximo velocidad, y los cuatro que sobran irán a los puntos de salud. Como ataques, Fuerza Lunar será el staff principal. Es bastante más spameable que Psíquico o Psicocarga, y por eso es el prioritario. Como cobertura escogeremos Onda Certera, que nos cubre un poco el tipo acero y esas cosas. Psicocarga, Bola, Sombra y Rayo son las opciones para el tercer hueco, cada una con sus usos, ya que Psicocarga nos permite derrotar a atacantes, ay, atacantes, perdón, a Muros Especiales, y además es un segundo staff. Bola, Sombra nos cubre de fantasmas, especialmente de Aegislash, que es un problema. Y Rayo nos cubre de Pokémon de tipo agua, y sobre todo de Talonflame, que también es un problema. Tanto a Aegislash como a Talonflame casi que los tienes que pillar en el cambio, porque de un golpe creo que tú no los matas a ellos. A Talonflame puede que sí, a Aegislash ya digo yo que no, y ellos en cambio contigo sí que acaban. Así que por eso los he puesto detrás de Psicocarga. Como último slot, escogeremos algo así un poco más de ayuda, por así decirlo. Tenemos sustituto para evitar cambios de estado y para evitar ataques de prioridad, como por ejemplo de Talonflame, que lo he dicho antes. Mofa nos servirá para muros, para poder hacer frente mejor a muros especiales, ya que les quitamos la recuperación, les quitamos los talons de estado, y solo les permitimos atacar, y un muro obviamente va a atacar flojo. Y también podemos elegir paz mental, para mejorar nuestra ataque especial y nuestra defensa especial, y poder golpear más fuerte. A mí siempre en un Pokémon como este casi que me gusta más sustituto, y por eso lo he puesto la primera, pero bueno, tendría que probar las tres opciones a fondo para decirme con una. De momento me quedo con sustituto, porque creo que en un metagame en el que hay Azumar, Rails, Scithers, Aegislash y Talonflame, casi que mejor sustituto para evitar que te maten de un golpe de prioridad. Y el último Pokémon de hoy será Togekiss. Me está quedando un análisis muy largo, pero bueno, bastante bueno creo. Creo, a ver, no es porque lo haga yo, pero bueno, al lío. El tipo de Togekiss es de tipo Ada Volador, ha cambiado del normal volador que tenía antes a Ada Volador, ganando muchísimo. Sus habilidades son Entusiasmo, Dicha y Afortunado, de las cuales la que nos interesa es Dicha. Los stats, como podéis ver, Togekiss es un poco una mezcla de ambos. O sea, con unas defensas de 85, 95 y 115, puede ser tanto defensor físico como especial. Pero luego tenemos el 120 de ataque especial, así que también puede ser un atacante. O sea, es un Pokémon que da bastante juego a la hora de cómo usarlo. Para conseguir a Togekiss necesitas capturar un Togepi en el Safari Amistad, evolucionarlo por felicidad a Togekiss, a Togetic, perdón. Y con una piedra a día evolucionarlo a Togekiss. La verdad es que es un Pokémon bastante difícil de conseguir. Para empezar no sale hasta que completas el juego. Pero bueno, merece la pena porque es muy bueno. Y en cuanto al Moveset, me he decidido por un Moveset así general también, igual que Gardeward. Pero en este caso, un Moveset que puede ser ofensivo y defensivo al mismo tiempo. Con objeto restos y naturaleza serena, y unos EPS de 248 PS, 252 defensa especial y 8 velocidad, parece que sea un Pokémon defensivo. Pero en cuanto vemos los movimientos, vemos que puede aprender maquinación. Y también como ataques, tiene tajo aéreo, brillo mágico y amarada. La idea de un Pokémon así defensivo, pero con un movimiento de busteo, es por la posibilidad que tiene de aprovechar sus defensas y bustearse más de una vez. O sea, cuando tienes un Togekiss no deberías intentar, yo que sé, como por ejemplo tienes un Lucario que haces una danza espada y ya está. Y a tirar la casa por la ventana. No, con Togekiss necesitarías más bien hacer dos o incluso las tres maquinaciones, porque al no tener ni naturaleza, ni objeto, ni EPS, que le mejoren el ataque especial, solo con la maquinación puede quedarse un poco corto. También puedes elegir hacerlo defensivo especial a full, y en lugar de usar maquinación usar onda trueno. De hecho, onda trueno combinado con tajo aéreo y con dicha, hace que el oponente tenga muy difícil atacar, porque tendrá que combatir primero la probabilidad de parálisis, y luego la probabilidad de quedarse, de retroceder con el tajo aéreo, que con el dicha pasa a ser de 30 a 60. Luego, respiro lo llevará siempre, porque obviamente si haga lo que haga para necesitar aguantar turnos, necesita alguna forma de recuperación. Y como ataques, ya digo, tajo aéreo permite el hacer retroceder, brillo mágico es un buen estar para combatir dragones, y también en cualquiera de esos dos huecos puedes usar llamarada para combatir a Pokémon de tipo aéreo, especialmente a Avislash, porque lo tiene muy fácil para entrar ante ti, y le da igual la onda trueno porque es muy lento. El porcentaje de quedar paralizado siempre molesta, pero por lo general no le molesta mucho la pérdida de velocidad. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, recordad dad like, favoritos, suscribíos, y esperad al siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!